De corales diferentes en su hábitat natural, de todo tamaño, corales que están llenos de langostas, de pulpo, caballicos, caracoles, cangrejos, y a la vez se encuentran llenos de bancos de peces, bancos de peces que al meterte vas a ocupar con ellos, alimentándolos, ustedes con su cumpleaños acá en la cita, ahora no sepan cómo alimentar a los peces acá, así vengan a su cámara lista para conseguirme acá, cómo alimentar a los peces a las personas que se meten acá. Ustedes van acá, techo verde, es allá por nombre Isla La Nota, Isla La Nota, que pertenece a los pueblos, donde están todos, ¿entendés? Esa es la Isla de Rosario. Pues me digo ahorita, vamos a llegar acá a un restaurante 4, un restaurante 5 estrellas, y les sirve que otéis 5 estrellas a la bolsa. Esa es la Isla de Rosario. Esa es la Isla de Rosario. ¿Por qué digo, tenga la cámara lista ahí abajo, sirve como agua con los peces que se meten allá? Tenga su cámara lista normal. Que bom alimentar los peces. Tenga su cámara lista ahí, no toco boca, vamos a ver si para el paseo. Vamos a poder tocar los peces que te digo allá. Caribe aquí en Cartagena. ¡Suscríbete al canal!